Pecho y de Feine para poner el partido 1 a 0 Quinto En el torneo para el delantero paraguayo Que estaba apenas adelantado Cuando parte el pase de Tizerand Y arriba Lingolzat 1 a 0 Igual la definición es fantástico Cainz para Bartels, Tizerand lo derriba Penal Bueno, eso entiende el árbitro, ¿no? Max Kruse Pone las cosas 1 a 1 Décimo en el torneo para el 10 Y el partido estaba Igualado Ya en el segundo tiempo Centro para Lescano Esta juega para Cohen Que cae ante la marca de Moisander Que no le hace absolutamente nada Penal Va Pascal Gross y partido 2 a 1 Arriba otra vez el Lingolzat Power Centro Hay un rechazo Moisander que la controla de pecho Mete el centro alto El arquero Hansen que sale Sale mal Porque todo lo termina aprovechando Max Kruse Para poner las cosas 2 a 2 Igualaba el verde premio Que iba por la victoria Cainz por izquierda Centro Kruse Otra vez Sí, hat-trick para él Le llevó la puleta En la temporada pasada Con la camiseta de Huamburgo También había anotado por triplicado Ante el Hoffenheim Y atención El Lingolzat por el empate Ha vio hasta el arquero Pero no, no pasa nada La controla Hansen El arquero que estaba defendiendo Vietval Que la juega para Bartels Kruse solo Y son 4 Hansen que Llegaba Pero para mirarle el número Del córner A las manos del arquero Vietval Al gol de Kruse Así que